Buenas noches, niña. Hola. Bueno, quiero agradecer a toda la gente que hizo posible que yo estuviese acá. Y bueno, la idea es que ustedes y yo lo pasemos muy bien esta noche. Esta es Territorios. Si después de llorar, si después de quebrar, no hay alivio. Si rasgar el dolor entre tanta pasión es lo mismo. Quemaré ciudades, cambiaré de planes hoy mismo. Contaré verdades solo para estar contigo. Ya no puedo, amor, contener el temor al olvido. Nada tiene valor, ni siquiera emoción sin tu abrigo. Quemaré ciudades, cambiaré de playas hoy mismo. Contaré verdades solo para estar contigo. Contigo. Vivir así no tiene sentido. Si soy esclava de una ilusión Vivir así no tiene sentido Mi amor no Me pareciera de solo para estar contigo Llamaré ciudades, cambiaré de planos hoy mismo Contaré verdades solo para estar contigo Llamaré ciudades, cambiaré de planos hoy mismo Contaré verdades solo para estar contigo Llamaré ciudades, cambiaré de planos Llamaré mis planos, cambiaré ciudades Solo para estar contigo Hey!